Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo mundial y bueno, esta tiene que ver precisamente con el joven Mick Schumacher, porque como sabemos Mick Schumacher ha probado el Mercedes AMG DTM Nürburgring y bueno, el piloto de 19 años tuvo su primer contacto con la categoría alemana de turismo y bueno, tal y como se dijo al comienzo de esta semana, Mick Schumacher ha tenido su primera toma de contacto con el campeonato DTM el piloto del campeonato europeo Fórmula 3 se ha puesto al volante hoy día viernes de un Mercedes AMG DTM para dar una vuelta de demostración en la pista de Nürburgring y bueno, Schumacher recibió los consejos del ex piloto Fórmula 1 Pascal Berlain, muy importante para exprimir la impresionante potencia del auto y bueno, el alemán terminó este particular test bastante satisfecho y le agradeció la oportunidad que le brindaron y bueno, como dice, como bromea aquí el piloto de 19 años, antes de su carrera recibió instrucciones de Pascal Berlain campeón de DTM en 2015 y como dice el mismo, me divertí mucho, fue toda una experiencia muchas gracias a Jack Harberger por la invitación, la potencia de un auto de DTM es muy importante en estas condiciones climáticas hacía un poco más de calor que en un auto de Fórmula 3 y bueno, como dice el hijo del 7 veces campeón de Fórmula 1 es emocionante, los consejos de Pascal fueron útiles por ejemplo, me dio un consejo sobre la presión de los frenos bueno, Mi continúa buscando opciones para su futuro de cara al año 2019 las principales posibilidades para que el Bávaro recaen en el propio DTM o también la Fórmula 2 de hecho, durante el pasado Gran Premio de Italia durante la reciente edición del Gran Premio de Italia estuvo reunido con el director del equipo ART, Nicolás Todd y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao